¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Comenzamos con la información. Una pista inusual podría revelar el paradero de una madre que desapareció la semana pasada y cuyo esposo se suicidó ese día y la están buscando todavía. Giovanni Rivera Huerta, en exclusiva, nos cuenta lo que está pasando. Adelante, Giovanni, buenas noches. Así es, ¿qué tal? Muy buenas noches. Marisela Fabián Hernández, de 38 años de edad, continúa desaparecida desde el pasado domingo. La incertidumbre de no saber dónde o cómo está llevó a la familia a acudir a un santero que trágicamente, escuche esto, les ha dicho que Marisela fue asesinada. Ellos ya visualizan a mi hermana la orilla de un camino. La visualizan muerta, o sea, no muy lejos de alguna carretera, pero la visualizan ya muerta. Fue el miércoles por la mañana que familiares de Marisela comenzaron a temer por su seguridad cuando su esposo Iván Hernández se suicidó en la cochera de su casa. Yo quiero ser optimista y pensar que mi hermana está viva, pero como están las cosas y no se sabe nada, es muy difícil saber si mi hermana está viva o se la llevó mi cuñado por delante. Su familia no hizo un reporte policial inmediatamente porque, según ellos, Marisela se había desaparecido antes por problemas matrimoniales, pero nunca sin perder contacto con sus cuatro hijos. El cuñado de Gabriel dejó una carta antes de matarse que los hace creer que Iván la mató. El santero con el que acudieron los ha guiado a posibles lugares donde el cadáver de Marisela podría encontrarse. Yo ahora fui a otra montaña, anduve con un compañero del trabajo, anduvimos recorriendo desde la mañana toda la montaña y pues no hay indicios así como vislumbran que aparece mi hermana y no hay ni huellas ni nada. Es importante aclarar que la policía de Pomona no puede confirmar que Marisela está muerta porque aún no hay un cadáver y sin un cuerpo no hay crimen. Desde Pomona, Giovanni Rivera Huerta, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Y ahora nos trasladamos hasta el sur de Los Ángeles, donde las autoridades buscan a dos sospechosos de haber asesinado a un hombre en plena calle. Desde el lugar de los hechos, Viviana Zarrade nos amplía esta información. Viviana, buenas noches. Muy buenas noches y ocurre nuevamente una sangrienta balacera en el sur de Los Ángeles, esta vez con un resultado mortal. Dispararon más de cinco veces y le pegaron a la víctima. Alrededor de las seis y cuarto de la tarde, los detectives de homicidio se dirigieron a la cuadra 1400 de la calle 78 y a su llegada encontraron a un hombre muerto. Es afroamericano, más o menos, aproximadamente 61 años de edad. Mientras los agentes del sheriff continúan recolectando evidencia, este asesinato es de ejemplo de cómo la delincuencia en Los Ángeles está empeorando, ya que el índice de crímenes violentos ha aumentado en un 20%. Estaban a pie. Ahorita es posible que había un carro esperándolos porque después del tiroteo se desaparecieron. Hasta el momento, ninguno de los dos sospechosos está bajo custodia y se espera que las calles continúen cerradas hasta la madrugada o hasta la llegada del médico forense. Debido a la fuerte presencia de pandilleros en el área, los residentes de la zona tuvieron miedo de dar declaraciones. Desde el surcentro de Los Ángeles, Viviana Zarrade, Noticias 62. Tu ciudad, tu equipo. Gracias a Viviana por su información. En otras noticias, los tres presuntos asesinos de un inmigrante de la India que se había ganado las simpatías de la comunidad como comerciante están hoy tras las rejas. Desmond Stevenson, de 25 años, y Robert Greene, de 23. Están acusados de asesinar a Mitesh Patel, de 33 años, propietario de la tienda Paul C. Terry, en San Bernardino. Stevenson está acusado de matar a quemarropa a Patel con una escopeta durante un robo al comercio situado al norte de la calle E. Patel deja huérfana a una niña de solo tres años de edad. El tercer sospechoso aún no ha sido identificado. Y mire, ya se sabe por qué uno de los tres prisioneros que escaparon de Santa Ana regresó y se rindió a las autoridades. Escuche esto. Ese reo llamado Bat Duong se encontraba con los otros dos, José Nayeri y Jonathan Chiu en San José, pero Nayeri se propuso matar a un taxista que habían secuestrado en Santa Ana para que le sirviera de chofer. Duong se opuso y tuvo una pelea a puñetazos con Nayeri, evitando el asesinato. Duong aprovechó una oportunidad y llovió hacia el sur de California con el taxista, quien está sano y salvo y cooperando con la investigación. Nayeri y Chiu fueron arrestados el fin de semana. Y en este mismo caso, la profesora de inglés Nocharafin Ravalli, que se encontraba entre los 10 sospechosos detenidos la semana pasada por presuntamente colaborar con la fuga de los tres reos, fue puesta en libertad hoy por falta de pruebas. Las autoridades sospechaban que Ravalli, de 44 años, había desarrollado una estrecha relación con José Nayeri, de 37 años, y que había ayudado a escapar a los tres prisioneros. Ahora los detectives están investigando por qué Nayeri, que habla inglés, estaba estudiando ese idioma con la profesora. Y en este mismo caso, un hombre llamado Loc Pan Nguyen está ahora tras las rejas, acosado de proporcionar a los reos las herramientas necesarias para escapar de la cárcel a través del techo de la misma. Si ese sospechoso es sometido a juicio y declarado culpable, podría enfrentar una pena de cinco años y cuatro meses de prisión. Y mire, los tres prisioneros de la cárcel central de hombres de Santa Ana tuvieron que sudar la gota gorda para escapar, mientras a otro reo acusado de asesinato lo dejaron salir por error. Romy de Frías nos amplía esta información. Nos vamos contigo, Romy. Buenas noches. Así es, efectivamente. Muy buenas noches. Y a diferencia de los tres fugitivos del condado de Orange, esta vez las autoridades cometieron un grave error y dejaron en libertad a un hombre que es considerado altamente peligroso de esta cárcel de hombres del condado de Los Ángeles. Este es Stephen Lawrence Wright, un hombre de 32 años quien por un documento erróneo salió libre el pasado sábado a las 12.55 de la tarde. Este error fue descubierto el domingo 31 de enero, ya por la noche, y fue ahí que inmediatamente comenzamos a coordinar los recursos con el departamento de policía de Pasadena para localizar y capturarlo. Esa irresponsabilidad de lo que están haciendo. No saben lo que están haciendo. Cometen muchos errores. Wright junto a otro hombre fueron detenidos por el asesinato de Donnell Taylor en Pasadena. Fue arrestado por el departamento de policía de Pasadena el 7 de abril del 2011. Pues la verdad yo creo que el sistema en realidad está malo porque no es la primera vez que pasa, ya van varias veces. Y es que en el 2013 Johnny Mata, de 34 años, fue liberado por un error similar y no fue hasta el 2014 que lo capturaron nuevamente en México. Supuestamente son profesionales, deberían de hacer bien su trabajo, pero pues veo que están arrestando a los que no deben, están dejando salir a los que se deben quedar. Y aunque es el momento, las autoridades no han dado a conocer quién fue la persona que cometió este grave error si dijeron que empezaron ya una investigación y que se tomarán medidas al respecto. Esa es toda la información que les tengo por el momento desde Los Ángeles. Romy de Frías, regreso con ustedes al estudio. Muy buenas noches. Gracias, Romy. Buenas noches. Carol Kent Coronado, la mujer de 32 años que mató apuñaladas a sus tres hijas de dos años, 16 meses y dos meses de nacidas, fue condenada hoy a cadena perpetua, sin posibilidad de salir en libertad condicional. Coronado había sido declarada culpable el pasado 30 de noviembre. El múltiple asesinato ocurrió el 20 de mayo del 2014 en la casa familiar de la calle 233, en una localidad independiente entre Torrance y Carson. Yo ya perdí toda mi familia, perdí mis niñas y mi esposa, perdí todo lo que perdí. Yo era una buena persona, ella siempre atrás de sus hijos, una persona confiable. Yo le confiaba a mis propios hijos a ella. Los niños están durmiendo bien, no están comiendo, están diciendo cosas raras. En vez de esperar a ver si se pone mejor inmediatamente llamar, sino al médico ir a la sala de emergencia. Los cadáveres ensangrentados de las niñas fueron encontrados por la abuela de estas y madre de Coronado. Bueno, por otra parte, en Ventura, una mujer de 19 años llamada Sabana Mayer fue arrestada por sospecha de que asaltó sexualmente a un niño con menos de 10 años de edad. La versión oficial indica que Mayer habría abusado del menor cuando vivía en la casa de él. La mujer era allegada a la familia de este niño. La policía local recabó información sobre el caso y detuvo a Mayer sin incidentes en la localidad de Hesperia. Ahora esta mujer se encuentra en la cárcel de Ventura, de la cual no podrá salir a menos que pague una fianza de 100 mil dólares. Y esta noche el magnate inmobiliario Donald Trump sufrió una fuerte derrota en las primarias de la Asamblea Partidista Republicana del Estado de Iowa. ¿Significa esto el declive de Trump en el proceso electoral? El agresivo empresario fue superado por el senador de Texas, Ted Cruz. Así es, Cruz sacó una ventaja de 4 puntos, 28% a 24% de los votos. Y eso no es todo. El más cercano seguidor de Trump, el también senador Marco Rubio, estuvo a solo un punto de distancia con 23%. Los otros precandidatos republicanos recibieron menos del 10% de los votos. Mientras tanto, en el campo demócrata, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton y el senador Bernie Sanders terminaron empatados con 50% de los votos en un duro combate por el primer lugar, que seguirá su curso la semana que viene con las asambleas partidistas del Estado de New Hampshire. ¿Y este es solo el comienzo ya de las asambleístas partidistas en Estados Unidos o solamente este Estado de Iowa? Así es, todavía faltan votaciones de decenas de asambleas en otros estados de la nación, así como las convenciones nacionales de ambos partidos en el verano, en las cuales se nominará de manera concluyente a los candidatos del Partido Demócrata y del Partido Republicano. Y es a partir de ahí que empieza la recta final por la Casa Blanca, que concluirá con las elecciones generales, esto en el mes de noviembre. Así es, bueno, por ahora Carla regresamos al sur de California, donde un ciclista fue atropellado hoy en el sur de Los Ángeles por un conductor que se dio a la fuga. La víctima tuvo que ser transportada a un hospital en condición seria. Ahora se encuentra estable. Leticia Estrada habló en exclusiva con la familia. Estos son los gritos de dolor de Sebastián Hernández, un joven de 29 años de edad, que fue brutalmente impactado por un vehículo mientras iba en su bicicleta en las intersecciones Broadway y King. Sebastián se dirigía rumbo a la casa de su prometida. Y siempre que me manda esto voy afuera a esperarlo y pues nunca, nunca llegó. No fue hasta el día siguiente del accidente que la familia Hernández logró localizar a Sebastián, que se encuentra en estado crítico después de sufrir varias fracturas en su cuerpo y un impacto al cráneo. Entré y tenía sangre en toda su cara, todo el cojín estaba lleno de sangre, su boca hinchada con sangre. Yo no sabía qué hacer y luego vi a su papá llorando. La madre de Sebastián se pregunta quién tuvo el corazón de dejar a su hijo tirado a media calle y herido. Siento mucha impotencia verlo en esa cama, que él es muy activo, le gusta mucho su bicicleta, él hace mucho ejercicio en ella y que hoy él no va a poder hacer lo que él hacía. Pero sí, es una impotencia. Según la hermana de la víctima, el responsable de esta tragedia puede tratarse de un conductor de Uber, ya que según ella, en una aplicación anónima muy popular, alguien indicó que su chofer de Uber había atropellado a un hombre en bicicleta a la misma hora y lugar, en donde Sebastián fue atropellado. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada por las autoridades. Porque Dios le dio otra oportunidad de vida y ojalá que mi hijo sepa aprovechar esa segunda oportunidad que Dios le está poniendo en su camino. La familia Hernández nos dice que Sebastián todavía sigue en condición crítica, pero estable el día de mañana, él tendrá una cirugía en su tobillo izquierdo. Desde el centro de Los Ángeles, Leticia Estrada, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Una pausa y más adelante ofrecen una fuerte recompensa por la captura de un conductor que mató a una madre frente a su hija de cinco años y se dio a la fuga. Y otro drogolpe al narcotráfico. En California decomisan 3.000 libras de marihuana y 13 personas terminaron tras las rejas. Y surge un presunto video íntimo entre Kate del Castillo y el Chapo Guzmán. Sus resultados han sido explosivos. Y prepárense porque esta madrugada podría ser tan helada que hasta presenciemos acumulación de hielo. Ya le explico más al regresar. Y en los deportes, México comenzó su camino por la conquista de la corona en esta edición de la serie del Caribe. Además, Peyton Manning cerró el show en el arranque de la semana previa al Super Bowl 50. La policía de Los Ángeles está ofreciendo una recompensa de 50.000 dólares por la captura de un conductor que atropelló y mató a una mujer latina delante de su hija de solo cinco años de edad, quien también fue arrollada. La víctima fatal fue identificada como Corina Campos de 27 años. Estaba sacando a su hija de su Honda Civic 98 en la avenida Boyle, cerca del boulevard Wheater, cuando un Toyota Corolla 2001 la atropelló. La niña sufrió serias heridas y el conductor del Toyota había perdido el control del vehículo y se estrelló contra Campos. En ese momento abandonó su auto y huyó a pie. Cambiando de tema, la ciudad de Pasadena vivió hoy momentos de gran tensión durante el debate del Consejo Municipal de esta ciudad sobre el aumento del salario mínimo. La histórica votación se produjo luego de varias reuniones sobre el tema. Alejandra Vázquez tiene más detalles. Después de un intenso año de campañas por parte de activistas y cinco audiencias públicas, trabajadores de Pasadena y miembros del ayuntamiento se reunieron para finalmente decidirse aumentar el salario mínimo a 15 dólares la hora es la mejor opción. Hice un estudio y en ese estudio indicaba que tenías que hacer 33 dólares la hora para poder vivir recientemente una familia de cuatro. Ahora imagínate, hay gente que vive en un apartamento de una recámara, viven dos, tres familias porque no pueden pagar. Simpatizantes de esta orden dicen no estar pidiendo una limosna. Lo que piden es lo justo para una mejor calidad de vida para ellos y sus familias. Su colegio es muy importante para mí, que ella llegue a ser una profesionista para que no ande como yo. A pesar de que la madre de Amy trabaja dos turnos, dice no es suficiente y al contrario se sacrifica tiempo con su familia. Para que la vea más y para que tenga más tiempo con ella. Michael Upsborn ha sido dueño de un restaurante en la ciudad de Pasadena por más de 40 años y emplea a más de 30 trabajadores. Dice entender la importancia de un incremento en el salario mínimo, pero pide se lleve a cabo de una forma cautelosa, ya que hace poco se aumentó el salario mínimo a 10 dólares y los negocios aún se recuperan de una dura recesión. Tuvimos que incrementar nuestros precios y estamos recortando las horas de los trabajadores, lo cual no ayuda a nadie y simplemente no hay suficiente dinero. A diferencia del resto de ciudades y del condado de Los Ángeles que han aprobado el aumento de salario, el incremento en Pasadena se llevaría a cabo en tres incrementos hasta llegar a los 15 dólares en julio del 2020. Además del aumento de salario y días de enfermedad pagados, trabajadores y activistas exigen que haya mecanismos que reenforcen esa nueva ordenanza y se proteja a los trabajadores contra el robo de salarios. Ese es todo mi reporte, yo soy Alejandra Vázquez, regresamos con ustedes. Bueno y hasta este momento no se ha informado del resultado final de la votación de los concejales de Pasadena. Si esto ocurre, se lo daremos a conocer más adelante en este noticiero. Buenas noches, el informe del tiempo es presentado por la Curazao, lo que realmente quieres. Y bueno, abríguese muy bien esta madrugada, ya que existe una advertencia de presencia de hielo debido a estas bajas temperaturas entre las 2 y 9 de la mañana. Por lo pronto vamos al área de Los Ángeles para ver cómo se encuentra la temperatura. Tenemos frío intenso con 40 grados. Para el área de Los Valles todavía seguimos con ese viento fuerte, temperatura de 36. Y en las playas, marea alta hasta hoy a las 3 de la madrugada. Para el resto de las ciudades también está haciendo bastante frío. Para Oxnard con 40 grados, mucho más. Para el área de Palmdale con 26 grados. En Norwalk con 36, al igual que Bell Gardens. Para el día de mañana, aunque será un día soleadito en su mayoría, las temperaturas no estarán tan elevadas aún. Tenemos 61 en Hollywood. Al igual que Santa Mónica también para Oxnard. Áreas como Palmdale contando con 49 grados. Los vientos todavía estarán de 10 a 15 millas por hora. Para los próximos 7 días de la semana, para miércoles y jueves, temperaturas todavía bajas. Pero de ahí para el fin de semana, vemos cómo las temperaturas tienen un aumento. Estará bastante agradable. La misma situación para el área de Los Valles. Este miércoles, 58 sobre 36 grados. Entre jueves y viernes, de 61 a 65. Y del fin de semana en adelante, los valores irán poco a poco subiendo. Así que bueno, pues ya será un alivio para nosotros. Y cambiando de tema, si usted no tuvo la oportunidad de ver hoy el estreno de la novela Rosario, aquí les presentamos a Guy Ecker, el galán principal de esta historia, el que se encargará de romper varios corazones. Pero dejemos que sea él quien nos dé más detalles sobre su personaje. Es un triángulo de amor un poco distinto, porque mi personaje es mayor que la protagonista. Entonces ya de por sí el romance entre los dos es como prohibido. Es hija de la mujer con la que él tuvo una relación antes, se complica mucho. Acompáñenos a disfrutar de esta nueva novela en su semana de estreno. Recuerde, Rosario, a las 7 de la noche solamente aquí por su cadena Estrella TV. Esto es todo de mi parte. Que pasé bonita noche. Muchas gracias, Yanis. Escuché esto, 13 arrestados y el decomiso de 3 mil libras de marihuana fue el saldo de un operativo del servicio de guardacostas, tras encontrar un bote con la droga en la playa Arroyo Quemada, cerca de Goleta, en el condado de Santa Bárbara. Las autoridades vieron a tres sospechosos dentro de la embarcación y a otros 10 en la costa, esperando para descargar los paquetes de marihuana y colocarlos en dos camionetas. Los dos vehículos fueron detenidos en la carretera, uno en la localidad de Carpintería y el otro cuando regresaba a la playa. Más adelante surge un presunto video íntimo entre Kate del Castillo y el Chapo Guzmán. Sus resultados han sido explosivos. Yo el día que estoy desesperado, voy y le digo a Vergara que me voy. Y en los deportes, Chivas busca su segunda victoria en la Copa MX para mantener a Matías Salveida al mando del Guarajara. Además, Kevin Durán se acerca a Los Ángeles, esto y más en solo minutos. Mire, un peculiar escándalo toca de nuevo las puertas de Kate del Castillo y Joaquín el Chapo Guzmán. Ahora se trata de un virus que circula por Facebook. Son supuestas imágenes de ambos teniendo relaciones sexuales. Los que lo publicaron han utilizado el nombre de un conocido periódico mexicano para hacerle creer a quienes ven las imágenes que se trata de una publicación de ese medio de comunicación. Pero el virus tiene la capacidad de proliferarse entre los usuarios, haciéndoles creer que un amigo se lo ha enviado. Hay que tener mucho cuidado. Sí, para que no le den clic, ¿no? Hay que avisarle a la gente. A nada de lo que no conocen. Vámonos con Rodrigo Serrano y el segmento deportivo. Rodrigo, ¿qué nos tienes? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. El segmento es presentado por el Toyotatón. Ve hoy a tu concesionario Toyota del Sur de California. Los números son fríos y son los que mandan en la permanencia de un técnico. Matías Salmeida ha dirigido 13 partidos de liga, en los que solo ha ganado 4. La última derrota fue ante Morelia este fin de semana, rival directo en la lucha del descenso. El conjunto tapateo sigue sin poder ganar en el torneo y se colocan en el penúltimo lugar de la tabla porcentual solo por encima de Dorados. Ahora Chivas buscará el miércoles cambiar la historia y sumar su segunda victoria consecutiva en la Copa MX. No aflojar, seguir con la mente puesta, con frialdad y con tranquilidad para salir de esta situación. Yo el día que esté desesperado voy y le digo a Vergara que me voy. Yo estoy tranquilo con el trabajo porque veo una respuesta del equipo. Por su parte, Luis Fernando Tena fue nombrado de manera oficial técnico de León. Al término de su presentación, el flaco Tena dirigió su primera práctica al mando de la fiera para preparar el duelo de mañana ante los mineros por la Copa MX. Obviamente yo voy a respetar la naturaleza de este equipo que ha jugado ofensivamente desde el último torneo que estuvo en la división de ascenso. Es una gran afición que apoya, que impulsa, que se hace sentir y es por supuesto lo primero que vemos los técnicos, es un gran plantel. Seguimos en el balompié mexicano porque tras anunciarse la renuncia de Luis Fernando Suárez como técnico de Dorados, la directiva del Gran PES buscaría al profe José Guadalupe Cruz para que ocupe el banquillo de los de Sinaloa y los salve del descenso. Y lo que era un secreto a voces se hizo oficial en Manchester City, confirmó la contratación de Pep Guardiola para las próximas tres temporadas y estaría ganando, según medios ingleses, 27.2 millones de dólares por año, lo que lo convertiría en el técnico mejor pagado del mundo. Y antes del primero de julio, Kevin Durant tiene que elegir si renueva con Oklahoma o opta por la agencia libre. Y de tomar esa decisión, los Lakers serían su primera opción para jugar la próxima temporada. Pasamos con el arranque de la serie del Caribe-México contra República Dominicana. En la baja de la tercera, Laurie García conecta este imparable entre el centro y el derecho. Aprovechan López y el propio García que corren hasta el platillo. Los dominicanos empataban el encuentro a dos carreras. Pasamos al cuarto episodio de Héctor Rodríguez en el montículo. Y suaz, manda a centrar el dominicano, cuatro ponches, cinco hits en cinco entradas. Pero en la acta de la quinta, García contra Betancourt ganó en México tres carreras a dos. En otra información, hoy se realizó el opening night de la noche en la NFL. Como ya ven siendo costumbre, Héctor Manning se robó el show diciendo que gane o pierda el partido del domingo en el Super Bowl 50. Será el último de su carrera. Hacemos una pausa, tenemos más. A regresar. Regresamos con el videito chusco traído por los defensores. Nos vamos a Aspen, donde se están realizando los X Games. Y miren lo que hace Joe Parsons con el show Mobile Freestyle. Termina sentado. Increíble esta acrobacia que hace este atleta. Miren, da la vuelta y después termina sentado como que sin nada. O sea, dio vuelta la moto y él también. Y él también se dio vuelta con la moto. Eso sí, y uno que a veces no puede ni esquiar sin caerse. Ni patines. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.